Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo renunciado El amor no es una perversión, ¿ok? ¿Quieres que te diga una cosa? Esto es lo más bonito que sentí Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Me encanta pasar tiempo Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como aguja en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé ¿Qué? Todo se te ve bien a ti No es cierto Me estás mintiendo No ¿Por qué? Todo se te ve bien Sabes, te quiero confesar Que te encuentro Inexistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Sé que tenías muchas ganas de hacer eso Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, no pido nada más Están entre tus brazos Que están entre tus brazos